El Congreso de Inmortales El Quinto Congreso que organiza el Grupo Contra Cultura Así que te esperamos, sabemos que va a ser algo que te va a ayudar Algo que te va a bendecir Y algo que te va a poder levantar si en este momento estás caído Así que te esperamos todo el grupo Y bueno, te esperamos que llegues Te esperamos acá en Vienma Sabemos que te vamos a ayudar y que Dios tiene algo especial para tu vida Te esperamos Hola, quería invitarte este 1921 al Congreso de Jóvenes Organizados por el Grupo Contra Cultura Los Inmortales Para que puedas ser lleno de la Palabra de Dios Y que te puedas ir a fortalecido en tu campo Bueno, te invito el 1921 A que te acerques al Congreso Que se va a hacer en Centro Cultural Ahora en Julio Te invitamos para que recibas la Palabra del Señor Y para que tu vida sea bendecida Te pedimos también que estés invitando a algunos de tus amigos Que se acerquen a recibir la Palabra y de la bendición Te esperamos Te estamos invitando al Congreso de Inmortales Este 1921 de Julio El quinto congreso que organiza el Grupo Contra Cultura Y bueno, te estamos invitando para que seas lleno del Espíritu Santo Para que Dios pueda morar en ti Bueno, te hola, te invitamos al quinto Congreso de Jóvenes Inmortales Que se realizará el mes de Julio del 1921 Va a haber muchas sorpresas Y te invitamos a que vengas a recibir la Palabra de Dios Y todo lo que Dios tiene preparado para tu vida No te lo podés perder que va a estar bueno Bueno, este 1921 de Julio Te esperamos para el quinto Congreso de Jóvenes Inmortales Que se va a hacer el Instituto Cultural Te esperamos para que vengas a recibir lo que Dios tiene para tu vida No te lo podés perder Hola queridos amigos Hola queridos amigos Hola queridos amigos Te queremos invitar Hola queridos amigos Mirá, en esta tarde quiero llevarte una propuesta Una invitación al Congreso Inmortales Que vamos a estar organizando el 19, 20 y 21 de Julio Vamos a tener ministros que Dios los está usando terriblemente Manny Escobar, Maxi Jan Felice, Ulisio de Rescate Mirá, vamos a crear nuevas ideas, van a haber foros de debate Dios te va a administrar de una forma tremenda Estamos conscientes de que estamos en un nuevo avivamiento en Río Negro Y queremos que vos seas parte de lo que Dios está encendiendo Una generación de fuego Dios te re bendiga y te esperamos Una gordita para el Jove ¡Ai poder! ¡Ai poder! ¡Ai poder! ¡Ai poder! ¡Ai poder!